Bienvenidos a un nuevo video. Si usted no se ha suscrito, dele un me gusta y suscríbase a este canal. Como sabemos, la temporada de impuestos ya empezó. Aún así, miles de estadounidenses no han recibido sus pagos de la segunda ronda o recibieron una cantidad incorrecta. Usted tuvo niños, nacieron niños en el 2020, no ha recibido todavía. Si esto le sucedió a usted, aún tiene la oportunidad de reclamar la cantidad que no le entregaron. Como sabemos, el primer cheque de ayuda se basó en la declaración de 2018 o 2019. Mientras que el segundo estímulo se basó solamente en la declaración del año 2019. A causa de la pandemia, millones de ciudadanos se quedaron sin empleo y sus ingresos han bajado a lo largo del 2020. Lo que significa que muchas personas que inicialmente no recibieron el dinero en base de sus declaraciones de impuestos de 2018 o de 2019, aún podrán calificar. Si usted cree que el IRS le debe dinero, puede usar ahora el crédito de recuperación para poder calcular lo que le tienen que pagar. Debe manifestar a su preparador cuánto fue lo que recibió. El IRS debería incluir sus pagos del primero y del segundo estímulo como parte de su cheque de reembolso. Así que mucha atención con esta información. Revise con cuidado sus récords. En el banco probablemente fue depositado y usted no se dio cuenta. Muchas cosas de esto pueden pasar. Por otro lado, el expresidente, el republicano Donald Trump, fue absuelto el sábado de los cargos de incitación a la insurrección en los disturbios del Capitolio en el juicio político que se celebró en el Senado. Pese a que 57 senadores votaron a favor de la condena del exmandatario, la cifra no alcanzó a los dos tercios. 67 votos serían necesarios para poder utilizar la condena. Después de que esto se conociera el resultado de la votación del Senado, el equipo de Trump difundió una declaración en la que el expresidente denunció una casa de brujas y prometió seguir defendiendo la grandeza de Estados Unidos. Nuestro magnífico, histórico patriótico movimiento, Make America Great Again, hacer a Estados Unidos nuevamente grande. Acaba de empezar, dijo el mandatario. En los meses próximos tendré mucho que compartir con ustedes y espero continuar nuestra increíble aventura por la grandeza de América, dijo Trump. Entre los senadores que votaron en su contra figuran 50 demócratas y 7 republicanos, el mayor número de deserciones dentro del propio partido en la historia para un presidente. Los 7 republicanos son Bill Cassidy, de Louisiana, Susan Collins, Maine, Richard Boer, de Virginia, Lisa Munkowski, de Alaska, Mitt Rumi, de Utah, Ben Sassi, de Nebraska, y Pat Toomey, de Pennsylvania. Ahora, pasando a otra noticia, el presidente Biden, el mandatario continúa con su esfuerzo de combatir el COVID-19. Pero muchos informantes de la Casa Blanca han comentado que las personas siguen sin entender que esto no solo depende del presidente de la nación. Ya que la responsabilidad también recae en usted y yo, en los ciudadanos de Estados Unidos. Biden continúa promoviendo la vacunación y el uso de las mascarillas, porque Estados Unidos deberá enfrentar tiempos más difíciles. Usted se está protegiendo. Usted se está protegiendo. Utilice su mascarilla, ya que según el presidente, esta lucha no solo va a la mitad. Laura Kahn, experta en liderazgo durante las epidemias de la Universidad de Princeton, comentó, este país ha estado realmente en un abismo y estamos tratando de salir. Y recalcó, sería útil un poco más de comunicación pública. Entonces, una mayor propaganda para que usted se ponga la máscara, se cuide. Lo que muchos aseguran es que el gobierno no quiere alarmar a la ciudadanía con malas noticias todos los días. Pero este hecho para los expertos solo causa que millones de ciudadanos tomen esta crisis a la ligera y con lo único que provocan cada día es que miles de personas se contagien. Mucha gente dice, yo no creo, yo no creo, eso es un cuento. Después que se contagian y están en el hospital, al borde de la muerte, están lamentándose. ¿Qué le parece? ¿Qué opina usted? ¿Debe cuidarse o no debe cuidarse? ¿Llegó el estímulo o no llegó el estímulo? Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y no se pierda todos estos videos informativos. Recuerde, quiere iniciar su negocio, no se pierda el próximo video de Iniciando su propio negocio. Bendiciones, buenos días, feliz semana.